El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y vuelve y juega, nuevamente la EPS MediMás no autoriza la remisión médica de un paciente diabético a otra ciudad del país, el paciente requiere la aputación de uno de sus dedos del pie. Doña Rocío Urbano busca desesperadamente que la EPS MediMás le autorice la remisión de su esposo debido a que es diabético y se necesita que le amputen un dedo de su pie. La EPS no ha cumplido ni con la tutela interpuesta. Mi esposo no me lo quieren remitir, el problema es con la empresa MediMás, tenemos una tutela y no nos quieren dar la remisión, nos están remitiendo a un nivel 3. MediMás, desde el jueves lo tengo hospitalizado, ya va a ser 8 días y no me le han prestado la atención debida para mi esposo. Y el problema es que tiene un pie diabético y tiene para amputarle un dedo y no le amputan el dedo hasta no pasar con nefrólogo. Entonces yo mi petición es que pido que me colaboren para que me lo atienda nefrólogo o me lo remitan, porque él necesita una remisión urgente. La EPS MediMás no le ha dado ninguna respuesta del traslado a otro centro asistencial del país. No, no dicen nada, no me contestan nada, lo único que me dicen es que toca esperar en que lo acepten en otro hospital. Esta humilde mujer busca que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca interceda ante la EPS MediMás para que le den la remisión de su esposo. A eso vengo a pedir la ayuda en la unidad de salud. La mujer desesperada le hizo un llamado a la EPS MediMás para que le dé lo más pronto posible la remisión a su esposo. Que por favor urgente, porque yo no quiero que a mi esposo se le complique más el problema que él tiene, porque de un dedo le puede pasar al otro y después se le puede amputarle el pie completo. Eso es lo que no queremos. Y ya son, desde el jueves estamos en el hospital. Así sigue la EPS MediMás jugando con la salud de muchos pacientes en el departamento de Arauca. Exigen más eficiencia para que no se presente el paseo de la muerte.